Música 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 Si quiere pegalo por aca Ay es enemigo aca pilo 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 Música Música Doton D Música Música ¡Vamos! ¡Vamos! Uy, también hay alguien en esa torre. Cuidado, cuidado con los de la torre. También hay gente en la torre. Venga, por acá pasa la esquina. Para donde yo soy, más por el lado de donde yo soy. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uy, mero hacker, weón! ¡Ese man es un hacker, weón! ¡Ese man se está corriendo! ¡Uy! ¡Ese man se está corriendo como un hacker! Arrastrando y se corre como si... Como un hacker asqueroso. ¡Cúranse! ¡Vámonos de acá, vámonos de acá! ¡Llego, Diego! ¡Vente para acá! ¡Vámonos, vámonos, Diego! ¡Vámonos! ¡Ahí, hay que caer, hay que... ¡Vámonos, vámonos! Ahí los TN ya todos heridos. Acabó ahí van detrás de esa roca. Ah, como que están andando con alguien de acá. Como que hay alguien acá en esa casa. ¿En cuál? Uy, ¿quién me está dando? Uy, de acá todo del todo. Uy, gente, ¿cómo se me llenaba a alguien? Tiene rayos. ¿Qué? ¿Tú se amanecíen en rayos? Vale, ¿y todo con qué recurrían en escudo? Ay, me llenaron acá. Me llenaron ahí en el edificio. Uy, me llenaron. No, no, no. No, 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 no. No tiene que sacar draca con un portal de acá, weón, ahorita. No, marica, pues espere que me... Están 74, weón. Y no tengo baterías. Ya no tengo baterías para poder estudiar. Ya hay más gente, velos, velos. Acá, B. ¿Y esta gente de acá qué es? Sáquenlo de acá, sáquenlo de acá. Tiene el primer minuto. Póngalo, póngalo, póngalo. Ahora, 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 ahora. No hay más gente de acá. Acá, me quedo atrapado acá, weón. No, me quedo atrapado acá. Oh, que nos van a llegar por detrás, weón El otro squad por detrás Men, déjame con cosas Para regenerarme escudos Uy, no tengo con que regenerarme escudos Tratemos de ir para una casa No, yo tampoco tengo Vamos Tratemos de ir para una casa Aquí se le está quemando algo más por ahí Está ahí una caja dorada Ey, salen acá Salen acá Vámonos por acá atrás del todo Uy, le conecté una granada a toda una squad ahí adentro Una incendiaria Por acá Muchachos, acá 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 como que por acá están No, yo tengo escudos No, yo tengo escudos No, yo tengo escudos Vélos acá arriba A esos perros Vélos ¿Dónde? Acá Ahí bajé uno, bajé uno ahí Ah, le quité el escudo a uno y me voló Puta, yo maté uno ahí ¿La zona? No, acá estamos en zona No, me voy a coger la zona acá Vea acá una R99 Va a ir con esa JNCV ¡Muy con esa JNCV! Vean, no necesitan sangre Va a ir con la R99 Va a ir con esta R99 Va a ir con esa R99 ¡Ah! Pero no tiene cargador Vámonos avanzando Pilo, pilo, pilo Vámonos avanzando A la izquierda de nosotros Uy no tengo que recorrer otra vez la triple C A la izquierda de la izquierda de la izquierda Salga esa de crisis, no importa por acá, a la zona Uy vamos vamos, para el portal ven, para el portal, venga Pero es que queda otro squad huevo, ¿dónde está el otro squad? Esos manes tienen que venir para acá Cuán esa montaña que es la altura que hay Y agua tiene un escudo acá, está la altura, acá ganamos ¡Vamos allá! ¡No! 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 ¡No!